Una noche más que tú no estarás Una noche más y te tengo que esperar Hasta mañana, hasta mañana lejos de ti Y es que ya no basta, solo amarte día Muere mi alegría y te tengo que decir Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí Y déjame soñar que no te marcharás Que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí Y déjame soñar que no te marcharás Que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Carapón, tal vez enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Me pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque el bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprender Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con el mismo pie Si me tiras, yo te sigo y tú me pisas Sin reparar, jamás en mí Veo siempre que tú más Como sigo en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré cuervales, yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera Del cristal de mi prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras Y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley de convicción Si dicen que yo soy rebelde Es porque el mundo me ha hecho así Y es que después de haber sufrido Aquel engaño Se me ha vuelto desconfiado el corazón Hay cosas que el amor no entiende Y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas Y con paciencia Tú me quieras Que me devuelvas La pasión Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tu amor me dé al fin Las ganas de ser feliz Que me devuelvas Que me devuelvas la vida Todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tu me hagas feliz Quiero volver a sentir Quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido Fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú El alma rebelde Oh, oh, oh Discúlpame Sé bien que tú me quieres mucho Y que siempre me has apoyado Discúlpame Discúlpame Por todos tus buenos deseos Que valoro y que no puedo corresponder Has sido tú Mi compañera de hace tiempo Una amistad que mutuamente no ha sido bien El destello de tus ojos es amor Sin embargo me has hablado que no soy El amigo que has soñado conocer Amiga mía, me siento solo Pues me hace falta tu compañía Nuestros recuerdos van de la mano Nos extrañamos noche y de día Amiga mía, es muy diferente Solo mirarte por fotografía Estoy deseando verte a mi lado Soñemos juntos un hermoso día Estoy deseando verte a mi lado Soñemos juntos un hermoso día A Dios le dijo el sol al cielo Cuando salía la luna ya Con sus estrellas tan relumbrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo el sol al cielo Ay te la dejo yo ya me voy A la otra vuelta yo me la llevo Para pasearnos juntos Para pasearnos juntos los dos A Dios le dijo el sol al cielo Cuando salía la luna ya Con sus estrellas tan relumbrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo el sol al cielo Ay te la dejo yo ya me voy Y a la otra vuelta yo me la llevo Para pasearnos juntos los dos Juntos los dos Tú eres la luna yo soy el sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chispitas van a saltar Tú eres la luna yo soy el sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chispitas van a saltar Y si te acercas te voy a quemar 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 Ven conmigo, Karenito, a bailar mi cumbia Aquí ando un poquito borrachito, pero este brinquito no me tumba Ven conmigo, Karenito, a bailar mi cumbia Aquí ando un poquito borrachito, pero este brinquito no me tumba Mira, mira, mira como bailo yo, mira, mira, mira como bailas tú A negar que el mundo rebe y a gozar mientras se puede A negar que el mundo rebe y a gozar mientras se puede ¿Por qué ligaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué ligaste borres y cicatrices de mi corazón? ¿Por qué ligaste las noches de nuevo? Son maravillosas ¿Por qué sentir la lluvia en su oscura que se apaga mi sol? Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Rosas, serían pocas, te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, que hablarán todas contigo Y sabes lo que persigo, enamorarte de mi amor Rosas para amarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de mi amor Tu eres toda mi vida Comprendes mis sentimientos y fortificas mi alma Yo extraño mucho tus besos Como también tu alegría Cuando no estás conmigo Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Eres lo que más quiero Tú me has llevado a la cima Donde se olvidan las penas Y se divisa la gloria Yo, como siempre te digo Que por encima de todo Eres mi único amor Eres lo que más quiero Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Eres lo que más quiero Tenía el corazón de cristal Se lo fui quebrando De tanto llorar Pero una mañana Sin decirme nada Decidió volar Yo estaba ciego de vanidad En el escenario Me veía encantar Entre los aplausos Se me fue olvidando Y la de que escapar Aquellos ojos Yo ya no sé A dónde miran Porque suspiran Al que le calma la soledad Si acaso nunca Yo hubiera dicho Tantas mentiras Yo no estaría Pagando el precio De mi maldad Ay corazón Corazón de cristal Cómo me arrepiento De haber herido Con tanta crueldad Esos sentimientos Ay corazón Corazón de cristal Cuánto sufrimiento Porque la tuve Y ahora no está Su corazón Su corazón De cristal ¿A dónde vas? ¿Por qué te alegas? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué te vas así? No seas cruel Yo sé que aún me quieres Piénsalo bien Pues me sería fatal No te vayas Quédate conmigo Vamos a dar Vamos a dar Y a intentar A no herirnos Por nuestro amor Dame tu mano Toma la mía Cierra los ojos Vamos juntos A soñar Y en ese sueño Comprenderá Comprenderá Que tú eres Mi único amor Y mi destino Es amarte Hasta morir Y aunque no dudes Yo nunca te he sido Infiel Luna Tú platitabas con ella Eres mi mejor amiga Ella me lo decía Ella me lo decía ¿Qué te ha sido de mi error? Quedaré a mi vida Por mirar Su linda sonrisa Una vez más Cuéntale que estoy muy triste Que vuelva conmigo Luna por favor Convénsela Que vuelva a mí Luna Tú platicabas con ella Eres tu mejor amiga Ella me lo decía Ella me lo decía Luna Ella te habló De la nuestra No te guardaba Secreto Todo te lo decía Y debes de saber A dónde fue Debes de saber Si está o no bien Debes de contar Si piensas en mí Que por todo un día La perdí Luna por favor Dile que estoy Muy arrepentido Muy arrepentido De mi error Cuéntale que estoy muy triste Que vuelva conmigo Luna por favor Convénsela Que vuelva a mí Tantas veces que la miro pasar Le quiero hablar Le quiero hablar Le quiero hablar No sé qué hacer Es cobardía Lo que siento Que no puedo hablar Con esa mujer Yo quisiera ser Ayúdame a mí Ayúdame Dios Ella es Por la que muero Y le doy todo Mi amor Ella es Ella es mi sueño adorado Los problemas me los hace un lado Me hace olvidar Me hace olvidar Que en este mundo Hay ingratitud Ella es así Inteligente y conservadora Pero más bonito es que me adora Como mi padre te adora a ti Ella es así Los domingos nunca faltan misa Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero Para mí Ella es mi sueño adorado Los problemas me los hace un lado Me hace olvidar Me hace olvidar Que en este mundo Hay ingratitud Ella es así Inteligente y conservadora Pero más bonito es que me adora Como mi padre te adora a ti Ella es así Los domingos nunca faltan misa Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero Para mí Para mí No es necesario que finjas amor Hoy se termina nuestra relación Lo veo en tu pelo, tu boca, tus nervios Lo dicen tus manos Hoy tu abrazo no sabe igual Y en tu mirada puedo adivinar Lo dice tu mirada Lo dice tu mirada Que ya no me amas Que ya no me amas Que ya no me amas Lo dice tu mirada Lo dice tu mirada Que ya no me amas Que ya no me amas Que ya no me amas Oh no, 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 no Podría cruzar un lejano desierto Buscando si eras hadas y poderte robar Y una noche es para ti Cuantos nubes para que al dormir Te lleven a un mundo de sueños Que te hagan feliz Podría estudiar para ser astronauta Traerte de regalo una piedra lunar También podrían navegar Incansablemente hasta encontrar El tesoro más grande escondido En el fondo del mar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte en un abrazo Lo que me cae aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar No haga llorar a la chacha Me dijo mi mamá Quierela con toda el alma O te dejará Mi mamá tenía razón La chacha se marchó La mujer es delicada como una flor Se lastima deshojarla si no es con amor Mi mamá tenía razón La chacha se marchó Por descuidarla se fue de casa Me abandonó Y al recordarla bebo mis lágrimas Que solo estoy Por descuidarla se fue de casa Me abandonó Y al recordarla bebo mis lágrimas Que solo estoy Esta vez no te voy a retener Si quieres irte, márchate Me cansé de tu arrogancia Y tus mentiras Porque ya no estoy dispuesto a esperar A que tú cambies yo a escuchar Que si me faltan tus besos Moriría ¿Quién te crees para que sufra por ti? Si piensas que voy a rogarte Equivocada estás Si tú te vas No lloraré Porque no vales la pena De que sirves De que sirves Si envenenas Hasta el aire Que hay alrededor De mí Pobre de ti No sabes Es la que te espera Cuando sientas En tus venas La necesidad De amarme Una vez más ¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás Está llena de mentiras Que te escurre vanidad Que te escurre vanidad No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores No hagas escenas De decir lo que deseas Y que gane Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tú sabes No hallarás con nadie Todo mi amor Ficó en amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Tuve la necesidad De volverte a ver una vez más Me he llenado de valor Para no hablarte de mi amor No he logrado conciliar El sueño porque siempre estás Dando vueltas en mi mente Que me escuches es urgente Porque ya no aguanto más Y la desesperación me va a matar Quiero tenerte en mis brazos Para que no puedas escapar Es de vida o muerte Que te quedes para siempre Pues solo contigo Puedo ser feliz Si tengo tu cariño Para mí es urgente Darte un beso y suavemente Llegar a conquistar tu corazón Y ser tu dueño eternamente Sálvame de la muerte Se acabó Se acabó Tú rompiste la magia del amor Que ilusionado te entregaba Sin ninguna condición Fue muy duro Fue muy duro aceptar Que te fuiste a probar El sabor de otros besos Me quisiste comparar ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste Más de alguien mejor que yo? Que llenara tu figura De ternura De ternura y de pasión Hoy regresas Hoy regresas acabada Se te nota en la mirada Que tú quieres mi perdón Yo de ti no quiero nada Se acabó Tu buena suerte Que te ignora Que te ignora Es tu muerte Pues no pienso responder A una caricia tuya Aunque llores de rodillas Sufre lo que yo sufría Tienes ya lo que mereces Por mi parte Por mi parte No regreses Porque vas a encontrar En mi aun tempa no te lleno Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Fui tanto tiempo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Que te guste el baile Que vivas peleando Siempre con tu madre Porque no te dejas Salir a bailar Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Y que te guste el baile Que tanto arreglarte Siempre llegas tarde Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre Me dicen siempre Que no estas Pero ya no les creo Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Si un amor Trata de encontrar Cuando apenas Cuando apenas Era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Pronto ha de encontrar Le pregunté Como podría Saber Lo que la amaría Me miró Luego se sonrió No la busques No la busques Hijo muy bonita Porque al paso Del tiempo Se le quita Busca amor Nada más Que amor Le pregunté Como podría Saber Lo que la amaría Me miró Luego se sonrió No la busques Hijo muy bonita Porque al paso Del tiempo Se le quita Busca amor Nada más Que amor Como supo mi suegro De que de aquí soy el mero mero Es que la vecina Me puso el dedo 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 Como se dio cuenta Tu hermano De que yo a él No le tengo miedo Es que la vecina Me puso el dedo 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 Y te he de querer Toda la vida Que te voy a amar Mientras yo viva Y te he de seguir Por donde vaya Y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa A mí me quiere Será por celos Es que la vecina me puso el dedo 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 No hago más que quererla Sepanlo todos por ella muero Es que la vecina me puso el dedo 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 Hoy te he visto de nuevo y me he preguntado ¿Quién es el que camina a tu lado? Hoy te he visto de nuevo y me he preguntado Si ya me has olvidado ¿A poco él puede lograr encender tu cuerpo, encender la llama de tu alma? Ser tu canción, tu alimento en las mañanas Calmar la sed que llevas en tus labios Enloquecerte con solo decirte que te amo Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema, no hay problema No hay problema y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Segunda y yo te voy a olvidar Música